Hola, chicos. ¿Cómo están? Ya estamos a mitad de la semana, ¿verdad? Se pasó bien rápido este tiempo. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra semana de repaso. Bueno, ya vimos las descripciones para recordar un poco las características físicas de las personas. Y ahora vamos a trabajar con oraciones afirmativas, ¿ok? Oraciones afirmativas y algunas negativas. Vamos a recordar los conectores como but, and, y también este vamos a because, y también vamos a trabajar con los modal verbs como should y must, ¿ok? Bueno, pues para eso voy a necesitar que tengas a la mano tu libreta, por favor, tu lapicera. Recuerda sacarle punta a ese lápiz para que la calidad de tus trabajos sea excelente. Y bueno, dice, Today is Wednesday, January 13, 2021. Hoy es miércoles 13 de enero del 2021. Subtitle, el tema Sentences, Afirmative and Negative. ¿Ok? Tanto afirmativas como negativas. Y bueno, la primera oración que quiero que leas conmigo y que vayas copiando es la siguiente. Dice, I like my new teacher. I like my new teacher. Muy bien. A mí me agrada o me gusta mi nuevo maestro o maestra. Y aquí va el primer conector. Because, because she's nice. Porque ella es agradable. She's nice. ¿Ok? Bueno, aquí el primer conector que estamos utilizando es because. Recuerda que because lo utilizamos como para dar una respuesta a como a una, o dar una explicación acerca de algo. Por ejemplo, I like my new teacher. Me agrada mi nueva maestra. Because, ¿por qué? Estás argumentando o diciendo porque te cae bien o te agrada. Porque she's nice. Porque ella es agradable. Vamos con la número dos. Ver leyendo conmigo y ves escribiendo. Dice, he's sporty and smart. He's, he's sporty and smart. Muy bien. Él es deportista e inteligente o puede ser listo, ¿verdad? He's sporty and smart. Él es deportista y listo. Llevamos el conector and. Aquí utilizamos el conector and para unir dos oraciones, ¿verdad? He's sporty, que podría ser en he's smart. Pero al unirlo, bueno, pues se hace una sola oración. Podemos unir dos oraciones negativas o dos afirmativas. Number three. La número tres dice, he's lazy. He's lazy. ¿Te acuerdas que era lazy? Así como flojito. He's lazy at home. Él es flojo en casita. But he's hardworking. But he's hardworking. Pero es muy trabajador in class. En la clase. He's lazy at home. But, pero, aquí va el conector. But, ¿sí? Bueno, aquí estamos justificando algo, ¿verdad? Estamos uniendo una oración afirmativa y una negativa. Dice, él es flojo en casa, pero él es muy trabajador en clase. Unimos una afirmativa con una negativa. Number four. Vamos con la cuatro. Number four. You must, tú debes, you must, tú debes, brush your teeth. Tief. Aquí estamos usando un modal verb. El modal verb, must, que significa o que expresa así como obligación. Tú debes lavarte los dientes. Number five. La número cinco dice, you should, you should, clean your room every day. La oración dice, you should clean your room every day. Tú debes limpiar tu cuarto todos los días. Aquí expresa un consejo. Should significa debes, pero es un consejo. No es 100% obligatorio, ¿verdad? Es un consejo que te dan de que debes de limpiar tu recámara todos los días. En cambio, must expresa cierta obligación. Tú debes lavar tus dientes. Muy bien, vamos ahora con las negativas. Vamos con las oraciones negativas. Aquí, negative sentences. 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 Vamos con la número uno. Ayúdame a leerla y escribirla. I'm not, I'm not, I'm not, I'm not good at, I'm not good at hitting. ¿Te acuerdas qué significa? Golpear. Golpear. Golpear una pelota, así como en el tenis. I'm not good at hitting. No soy muy bueno para pegar o golpear. ¿Te acuerdas qué? Good at es ser bueno para o no ser bueno para. ¿Ok? En este caso, no soy bueno para pegarle a las pelotas. La número dos. She isn't good at catching. She isn't, she isn't good at catching. No soy buena para atrapar pelotas. She isn't good at catching. Ella no es buena para atrapar pelotas. ¿Ok? Number three. La número tres. He isn't my friend. Él no es mi amigo. He isn't my friend. Tal vez sea tu conocido, pero no propiamente tu amigo, ¿verdad? Ok. He isn't my friend. ¿Ok? Bueno, aquí te estoy subrayando, este, más que nada la negación. Y lo que creo que es importante que debes de recordar. Como good at. He isn't my friend. No es mi amigo. Number four. Cuatro. Emma doesn't like. Emma doesn't like. Doesn't like. A Emma no le gusta talking in the morning. No le gusta platicar en la mañana. ¿Ok? Y más, yo creo, cuando la despiertan. Emma doesn't like talking in the morning. Muy bien. Aquí lleva el auxiliar en presente negativo, en presente simple. Y a Emma, como es el pronombre he, she y it, les corresponde el doesn't. Emma doesn't like talking in the morning. La última, la número cinco, dice así. They don't like playing the soccer. They don't like playing the soccer. Ok. They don't like playing the soccer. Aquí no lleva el auxiliar en presente simple, el doesn't, porque estamos hablando del pronombre they. Ok. Solo he, she, it llevan el auxiliar negativo, doesn't. Y I, you, they, we llevan don't. Ok. Don't forget. No lo olvides. Recuerda que utilizamos en presente simple, en negativo, dos auxiliares. Done y doesn't. Pero hay que saberlos cuándo utilizar o con qué pronombres van. Ok. Bueno, pues es así como tenemos, fíjate muy bien, este, cinco oraciones afirmativas con los conectores que ya vimos y los modal verbs. Y tenemos cinco oraciones negativas con el grad, con el verbo to be y con el auxiliar done y doesn't. Ok. Bueno, espero que te haya recordado, ¿verdad? Y que haya quedado más claro el aprendizaje. Bueno, pues le escribes todo esto bien, en limpio y me lo haces llegar por Classroom. That's all for today. Thank you very much. And see you the next class. Bye, bye, bye. Nos vemos la siguiente clase. Bye, bye, bye.